infinitos consejos usos y beneficios del clavo de olor que debes de conocer seguramente conoces el clavo de olor o lo has visto en algunas recetas descubre sus usos y beneficios para que puedas aprovecharlo al máximo que es el clavo de olor es una hierba aromática que se utiliza desde hace años en el mundo de la cocina básicamente son los botones secos del árbol de clavo originario de indonesia obtiene su nombre de clavo porque precisamente esta es la forma que tienen los botones usos y beneficios del clavo de olor que debes de conocer el uso más popular del clavo de olor es como especie en el mundo de la cocina gracias a su potente olor y sabor se utiliza como una hierba aromática para condimentar toda clase de platillos además es parte de los ingredientes para preparar diferentes bebidas orientales como el tai chai más allá de la gastronomía del clavo ha sido utilizado como remedio natural para diferentes malestares gracias a sus grandes propiedades beneficios del clavo de olor gracias a sus propiedades antiinflamatorias combate la indigestión y alivia la diarrea previene la coagulación sanguínea y estimula una buena circulación su eugenol ayuda a tener una buena salud cardiovascular combate las náuseas y mareos funciona como un analgésico natural reduce los dolores de muela sus flavonoides ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre es bueno para tratar enfermedades respiratorias funciona como un espectorante que ayuda a expulsar las flemas ayuda a tratar la irritación de la garganta si se usa como aceite esencial ayuda a relajar cómo consumirlo lo más común es usarlo como hierba de olor para sus recetas pero también puedes preparar un té de clavo hierve una taza de agua agrega tres clavos de olor deja reposar 10 minutos sirve y endulza con un jugo de limón y una cucharada de miel ojo como todo ingrediente clavo puede tener algunas contraindicaciones sobre todo en exceso antes de consumirlo es mejor consultar a tu especialista 26 de mayo del 2020 recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook búscame como cari lora y y